Bueno, buenos días, esto es episodio 29 de Radio Carecen de Ser, celebrando hoy el mes internacional de la mujer, mi nombre es Juan Andrés Misle, junto aquí con mi colega Isidro Quintanilla, y efectivamente Juan, estamos muy contentos y Carecen se quiere sumar a esta celebración, así que muchas felicidades a todas las mujeres que nos siguen, a las mujeres que son parte de nuestro staff, a todas las personas de nuestra comunidad. Y en el programa de hoy vamos a tener dos entrevistas muy interesantes, en la primera mitad estaré hablando con Carmen Molina Tamacas, una salvadoreña que acaba de escribir el libro Salvi Yorkers, sobre la diáspora salvadoreña en Nueva York. Cuéntanos Isidro, ¿con quién hablaste tú esta semana? Bueno, tenemos una entrevista sumamente interesante, Juan, también con Gaby Colocho, ella es parte de la Junta Directiva de Carecen, que nos viene a hablar un poco de la maternidad, nuevos términos que tenemos que ir ocupando, y entendiendo un poco más este tema que es sumamente amplio, así que una invitación para que se queden y disfruten este programa. No sin antes, Juan, queremos hacer como un anuncio, una advertencia, ¿no? Estamos recibiendo muchas llamadas de nuestros clientes, tratando de ver si pueden calificar para un permiso de trabajo, solo porque tienen 5, 10, 15 años de vivir aquí, o por el hecho de que tienen hijos enfermos, y es de hacerles ver que eso no les cuenta, Juan. No hay una forma de cómo pedirles un permiso de trabajo por situaciones de tiempo, o lamentablemente por alguna enfermedad de ellos o de sus hijos. Exactamente, para tener un permiso de trabajo, uno tiene que ser calificable para alguna de las categorías que le permiten a uno trabajar aquí en los Estados Unidos. Eso puede incluir, por ejemplo, un TPS, en caso de que usted sea de un país calificable. Puede ser, por ejemplo, la gente que aplica por un asilo, después de unos meses, pueden aplicar por un permiso de trabajo. De igual forma, existen permisos de trabajo por solicitudes de peticiones familiares para la gente con visas o aprobadas. En fin, toda una gama de categorías por la cual tiene que calificar y podrían ser opciones. No obstante, se recomienda que, por favor, vea un abogado o un representante legal calificado para ver si usted califica. Encarecen, estamos a la orden. Si está interesado en hacer una consulta, puede llamarnos al 202-328-9799. Llámenos. Tenemos hoy por las líneas de Zoom a Carmen Molinas Tamacas, periodista salvadoreña, antropóloga y ganadora del premio International Latino Book Awards. Recientemente publicó su último libro, South Yorkers, y tengo que decirles, está buenísimo. Y además, siendo muy honesto, no me he terminado aún el libro, pero es realmente una maravilla de obra. Trata sobre la diáspora salvadoreña en la ciudad de Nueva York. Quizás los que vivimos en el DMV y, sobre todo, en los alrededores de Columbia Heights, identificarán muchos de los temas que Carmen ha descrito en su libro. En fin, le damos la bienvenida al programa a Carmen Molina Tamacas. Carmen, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de la diáspora salvadoreña, que está en permanente transición, movimiento y cambios. Bueno, Carmen, ¿cómo es la tradición en este programa? Cuéntanos, ¿quién es Carmen Molina Tamacas? ¿De dónde eres y cómo te autodefines? Bueno, yo soy una periodista y antropóloga salvadoreña. Viví y trabajé toda mi vida en El Salvador. Empecé muy joven a trabajar en periódicos, incluso antes de estudiar periodismo. De hecho, no terminé la carrera de periodismo porque mi formación es básicamente empírica. Sin embargo, estudié la carrera de antropología y me gradué en 2009 con un enfoque en museos. Ese es mi background. Luego, cuando emigré, por razones económicas y familiares, como la mayoría de nosotros estamos buscando un mejor futuro para nuestras familias, nos escogió Brooklyn más que nosotros escoger Brooklyn y vivimos ahí 10 años. Tengo dos hijos y, bueno, dos hijos humanos y un libro y dos hijos literarios, que es la versión en español, que es la primera, y la versión en inglés del libro, que es el que vamos a hablar ahora. Y mi experiencia ha sido, bueno, trabajar como periodista freelance, fundamentalmente, en la ciudad de Nueva York, que he sido colaboradora del diario Nueva York, que es el periódico hispano más antiguo de la Gran Manzana. También Brooklyner, que se enfocaba en periodismo hiperlocal en el sur de Brooklyn. Y también, desde hace más de cinco años, soy periodista bilingüe de weather.com. Carmen, esto es un libro extraordinario, lleno de anécdotas, crónicas y realmente mucho contenido social sobre el impacto de la diáspora salvadoreña en Nueva York. Haces un repaso sobre su legado cultural, artístico, político, económico y, ciertamente, Nueva York se encuentra muy lejos de la frontera sur, lejos de otras ciudades grandes como Los Ángeles y Houston, que también tienen diásporas importantes centroamericanas. Cuéntanos, ¿cómo llegó Nueva York a tener tantos salvadoreños? Esa es la parte muy interesante porque cualquiera pensaría que los grandes conglomerados son fundamentalmente California, Los Ángeles, San Francisco inclusive, Texas y el área de DMV, ¿verdad? Pero una de las características principales del asentamiento de Nueva York es que no está en la ciudad, sino que el más grande está en Long Island, que es el suburbio. Otra de las características particulares es que es uno de los suburbios más caros, más segregados y más racistas de Estados Unidos. Entonces, es como, bueno, ¿cómo es que llegan los salvadoreños a crecer en números? Porque, sí, según, tenemos una deficiencia importante en torno a las cifras, eso en todo el país, porque no se sabe exactamente, no hay un censo y sabemos que a nivel, no hay un censo salvadoreño del gobierno salvadoreño y el censo de los últimos, el censo 2020 de Estados Unidos todavía tira proyecciones y sabemos las condiciones complicadas en las que se hizo durante la administración Trump y durante la pandemia. Se estima que en el área triestatal, bueno, es un área triestatal que incluye Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, y que incluso se expandiría un poco para New Jersey y Delaware. O sea, ¿a dónde se remonta esto? Bueno, a los años 60, que hubo un cambio demográfico en Long Island, de forma que se necesitaba mucha mano de obra, pero era de baja paga y los jóvenes que vivían en esa área no estaban dispuestos a asumir esos trabajos. Esa es una de las causas. Luego también hubo la reforma migratoria a mediados de los 60, que fomentó la inmigración, la inmigración de personas con habilidades para el trabajo doméstico, trabajos de esa categoría. También en esa época había un gran auge de la industria aeroespacial y militar en Long Island, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero los salvadoreños o centroamericanos u otros latinoamericanos no podían acceder a esos trabajos por carecer de educación y por carecer de documentos, pero se ubicaron en los trabajos aledaños. O sea, como amas de llaves, niñeras. Esos trabajos son internos que facilitaron a las mujeres la invisibilidad y los hombres se ubicaron en trabajos de construcción, jardinería, landscaping, o sea, y una tendencia que se desarrolla y que se mantiene hasta el presente. Y luego hay algunas personas, o bueno, que lo han manifestado así, que Nueva York, la ciudad de Nueva York es una ciudad muy dura, muy ajetreada, sumamente intensa, que no es del gusto de la gente que ha emigrado y que es más que todo del campo en El Salvador. En la costa este, por lo general, los salvadoreños son originarios del nororiente del país, los departamentos de la Unión, Morazán, San Miguel, incluso cabañas. Yo no soy de esa área, yo soy de la capital, que fueron las zonas, el nororiente del país que tiene la frontera con Honduras, fueron de las ciudades, de los lugares más castigados durante la guerra y más empobrecidos históricamente. Entonces, es como un gusto, aparte, quedarse en el suburbio, que es un poco más parecido a lo que ellos estaban acostumbrados que la intensidad de la ciudad de Nueva York. Algo que admiro bastante de la diáspora salvadoreña es su capacidad de organización y movilización social frente a causas que, bueno, que nos afectan aquí a la comunidad. Por ejemplo, aquí en Washington, el tema del TPS se ha convertido de hace muchos años una importante lucha que nosotros hemos intentado impulsar y aportar nuestro granito de arena. ¿Puede decirnos, Carmen, cuáles son algunas de esas luchas locales y nacionales que impulsa la diáspora en Nueva York? Bueno, también el tema del TPS, porque se conformaron los comités locales, específicamente en Long Island y donde hubo mucho apoyo. Bueno, de acá salió el bus del que atravesó prácticamente todo el país en una de las campañas, de tantas campañas. Y sin embargo, sí hay mucho trabajo comunitario, mucho trabajo solidario históricamente. Sin embargo, en mi opinión, esto se ha ido fracturando por la tendencia de la comunidad salvadoreña a polarizarse de distintas, por distintos motivos. Políticamente incluso, para empezar, o sea, antes eran la derecha, la izquierda, ARENA, el FMLN. Luego ARENA, que es la derecha, se fracciona en GANA y luego el factor Nuevas Ideas, que es el partido político que llevó al actual presidente Nayib Bukele y toda la decadencia de la izquierda también. Entonces, mucho de eso ha influido. Por ejemplo, una de las principales celebraciones, se podría decir, que es la celebración del Día del Salvadoreño Americano. Era un festival multitudinario. Por la pandemia no se ha realizado, pero también el año pasado tuvo oportunidades. Ya se ve marcada la diferencia o la división insalvable en ciertos momentos, en ciertos puntos por el tema político. Pero sí, y tal vez una cosa que yo quisiera destacar, quizás, o sea, sí hay muchos comités y mucha solidaridad a nivel transnacional o local, pero a nivel político todavía creo que es Washington lidera, han logrado mucho más, han, han, tienen una, una, un nivel de organización más cohesionado que el que se tiene en Nueva York. Uno de los principales logros, creo yo, de la comunidad que está, bueno, logros históricos, podría decirte, fue la elección de la primera senadora estatal salvadoreña americana. Sin embargo, ella perdió la CIA dos años después porque votó en contra, bueno, ella se debía a sus constituyentes, que son poblaciones blancas y con poder económico, porque la gran mayoría de salvadoreños se mantienen a la sombra, sin estatus legal. Y ella no solo votó, no solo votó, sino que votó en contra de las licencias para los, las licencias de conducir para los indocumentados. Entonces, ese fue como un golpe para la confianza de la comunidad, se supone que va a correr ella de nuevo, pero a nivel organizativo creo que se ha diluido un poco la herencia de, por ejemplo, el movimiento de solidaridad, aunque quedan muchos aspectos transnacionales vigentes. Nos hablabas hace unos momentos sobre el legado cultural de la diáspora en la cultura neoyorquina. Como sabemos, el expresidente Donald Trump trató de hacer de los centroamericanos un blanco estigmatizador que las reducía a poblaciones migrantes a los márgenes. En tu libro haces mucho de estos contrastes en Long Island, donde vive un importante número salvadoreños. ¿Qué aspectos culturales te gustaría resaltar sobre la comunidad salvadoreña en Nueva York? Es decir, ¿qué es algo que tú dirías que se ha dejado una huella importante dentro de la ciudad? Bueno, hay muchos aspectos. Tal vez lo más tradicional, lo más visible es la gastronomía, ¿verdad? Con las pupusas, el partido tradicional, luego los bailes típicos, pero también hay un movimiento de vanguardia en torno al arte. Por ejemplo, podría decir que hay artistas que tienen unas trayectorias, están dejando una huella impresionante. Lamentablemente eso queda muchas veces no se toma en cuenta en los medios y pasa inadvertido. Por ejemplo, una de las más importantes representantes del arte salvadoreños en Nueva York es Paula Heredia, que es cineasta ganadora de Emmys. Hay otra pintora salvadoreña que se llama Sonia Melara, que ella tiene una trayectoria impresionante. Que yo sepa, es la única artista salvadoreña a la que un museo le ha publicado un libro con su obra casi completa en retrospectiva. El artista Guadalupe Maravilla tiene sus obras que están siendo curadas ahorita en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y así, o sea, en los ámbitos deportivos, académicos, en las publicaciones, hay personas que están haciendo tantas cosas tan positivas, están dejando su huella, como tú lo decías, que un libro como el mío, pues hace, y es la segunda parte de mi libro, por eso se llama Gemas de la Metrópolis y más allá, porque quiere dejar constancia de cómo, del valor y la importancia de todos estos logros, de todos estos aportes al tejido de la sociedad neoyorquina, por ejemplo, está el chef Ricardo Cardona, que él es chef de los Yankees, de Mark Anthony, Jennifer López, o sea, y que se mueve en la escena gastronómica de Nueva York, que es una de las más competitivas del mundo, y este, pero también en otros ámbitos, ¿verdad? O sea, gente que está dejando huella, por ejemplo, puedo mencionar al doctor Mario Enríquez, que es especialista en nefrólogo, él era una eminencia antes de que tú y yo naciéramos, a principios, desde principios de los 70, y él fundó la Fundación Renal Salvadoreña, tanto en El Salvador como en Nueva York, este, y así, o sea, se pueden ir contando personalidades que, que, que es necesario que se, que queden en un lugar. Carmen, me interesa saber tu interpretación sobre coyunturas recientes en El Salvador. Como sabes, el año pasado, El Salvador adoptó a Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Cómo ves que ha evolucionado este fenómeno dentro de la diáspora en Nueva York? Se dice que en El Salvador todavía hay mucha gente que no lo entiende o que desconfía de esta manera de ver el dinero. ¿Qué tan receptivo ves a la comunidad con este proyecto? ¿Se ha cambiado, por ejemplo, la manera en que la gente envía remesas? ¿Cómo lo ves? Yo no lo he estudiado personalmente, este tema. Yo cerré el manuscrito de mi libro en el verano del 2019, y, pues, sin embargo, leo las noticias, pero la perspectiva desde acá es que si bien puede haber interés y mucho respaldo por la parte de la gran parte de la diáspora, el problema es a la hora del, de la, de qué necesitas, por ejemplo, para mandar Bitcoin de el, de Estados Unidos a El Salvador. O sea, entonces necesitas aquí manejo, o sea, el Internet sabemos que todos lo tenemos, que los teléfonos celulares, o sea, son una necesidad, pero luego el, el, el entendimiento y el conocimiento de las plataformas con las que se hace, creo que todavía eso es bastante deficiente si le sumamos el hecho de que solo un tercio de la población en El Salvador tiene acceso a Internet y ya no, digamos, a la tecnología. Entonces, este, creo que es bastante limitado en la, en, en, pienso yo a nivel de la, de la población en general, lo cual podría establecer un contraste con el, con, con, con la propaganda del gobierno en torno al tipo de aceptación de, por ejemplo, de este caso del, en concreto de, de Bitcoin, ¿verdad? O sea, porque sabemos que aquí en Estados Unidos, o sea, este, este, es de libre acceso, cualquier lo puede hacer, pero también sabemos que cualquier tipo de ingreso el gobierno te está fiscalizando, ¿verdad? O sea, que cualquier ingreso en, en moneda, tú vas a tener que pagar 30, 40 por ciento, no sé de eso, en impuestos. Entonces, eh, no lo he estudiado, como te repito, pero sí me da la impresión de que no es tan, no ha sido tan adoptado como se esperaría, o tal vez es un proceso que tenemos que ir analizando y viendo despacio. Carmen, esto es una conversa muy agradable, de verdad, me empecé el libro hace muy poquito, pero tengo que decirlo, es un libro sumamente agradable y realmente lo recomiendo. Para cerrar, Carmen, ¿qué mensaje final te gustaría transmitir y dónde puede encontrar tu libro Salvi Yorkers? Bueno, Salvi Yorkers, como tú lo mencionabas antes, es un libro que abarca 100 años de historia de los inmigrantes salvadoreños en Nueva York. Empieza con la llegada de un hombre en 1918, pasando por historias de los, de, de la Gran Depresión, los 40, los 50, y que se van, eh, que van preparando el terreno para el gran exilio de la guerra, ¿verdad? Este, que descubre los años finales de los 70, los 80, los 90, cuando ya se da ese exilio, no solo por la posguerra, sino que la crisis económica, los huracanes, terremotos, todo eso. Y termina con el relato de una familia que vive como inmigrante indocumentada en Brooklyn. El libro está en español, salió originalmente en español, hace, el mes pasado se publicó ya la traducción al inglés, que por cierto, pueden, tiene un, un epílogo escrito por un salvadoreño que vive en Washington, que es, este, el poeta Carlos Parada Ayala, que hace una referencia a sus años como salvadoreño, porque él fue parte del lobby que se hacía en las Naciones Unidas durante la, al inicio de la guerra, en contra de las relaciones a los derechos humanos. Entonces, es un, el epílogo en la, en la versión en inglés es imperdible. El libro está disponible en Amazon, en español, en inglés, y también en paperback y en Kindle. Estoy trabajando la edición en el audiolibro también, para tratar de llegar, bueno, a, a las personas que no pueden leer, a las personas que están siempre en movimiento, y la, y la idea es ampliar una investigación hacia, a la costa este, ¿verdad? O sea, porque por todos esos asentamientos y porque hay estudios académicos, el problema es cómo consolidar una narrativa que sea de, accesible para toda la población y entender un poco las, las causas de por qué estamos aquí, por qué es, por cuál es la diferencia, por ejemplo, del eje metropolitano del DM, del área, del área del DMV, respecto a, a Long Island, me hacían preguntas unos estudiantes, este, ¿cuál es la relación entre los salvadoreños y los puertorriqueños? Bueno, no lo sé. O sea, son cosas que se tienen que estudiar, son deudas que tiene la academia, ¿no? Entonces, este, espero que lo disfruten tanto como yo disfruté escribiéndolo. Se sufre un poquito también porque no es, no es a veces de fácil lectura y cuenta, cuenta cosas duras, porque las historias son duras también, pero la portada, desde la portada que es la señora Jerónimas Campos, ella migró a los 86 años y está, uno de sus nietos la llevó a las Torres Gemelas y la fotografía fue tomada dos días antes de los atentados terroristas que destruyeron las Torres Gemelas. Entonces, si lo, si lo ves, o sea, es una foto que ya no se puede repetir ni en el espacio ni en el tiempo, porque no solo Doña Jerónima murió ya a la edad de 104 años, conquistando la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, ¿verdad? Sino que el World Trade Center ya no existe. Entonces, y eso da como esta pauta para, bueno, o sea, es un poco contar historias de personas, entre comillas, ordinarias, pero que si uno escucha. Y ese quizá el objetivo del libro, o sea, mover a que nosotros contemos nuestras propias historias, o sea, que vayamos a nuestras familias, vayamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, esas generaciones que emigraron, que quizás no han contado nada, porque les dolió demasiado, porque salieron corriendo, fue entre fuego cruzado, de todos los conflictos de América Latina, este, que sea esta la oportunidad o que siembre la semilla para contar nuestra propia historia. Carmen, muchas gracias por participar en Radio Carecen. Esperamos volver a tenerte aquí en el futuro. Gracias, ha sido un gusto. Hoy quiero felicitar a todas las mujeres por celebrarse el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, día en que se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. Esta fecha también se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. La lucha de nuestros derechos no ha sido fácil y a través de los años han quedado las muestras de grandes mujeres que día a día han llevado en sus hombros el esfuerzo de obtener lo que por naturaleza e igualdad nos corresponde. Y ahora, las mujeres del presente, tenemos que seguir ese ejemplo de lucha y dignidad. Tal como lo habíamos anunciado, hoy vamos a entrevistar a Gaby Colocho. Es para nosotros un placer tenerla, Gaby, con nosotros aquí. Y, bueno, me gustaría que se presente, ¿no? Gracias, Isidro. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes, con la comunidad de Radio Carecen. Y gracias por el espacio. Sí, mi nombre es Gaby Colocho y yo soy, formo parte de la Junta Directiva de Carecen, ya por casi, creo que voy para mi tercer año. Y ha sido fantástico ser parte de esto y poder, así como soy inmigrante aquí en Estados Unidos y poder ser parte de una organización que hace tanto por la comunidad, no solo hispana, pero inmigrante aquí en el D&D, en Washington, D.C., Virginia y Maryland. Es un honor. Así que gracias. Y el honor es para nosotros, Gaby. De hecho, como tú sabes, estamos celebrando, pues, en este mes a la mujer, ¿no? Por el Día Internacional de la Mujer y lo hemos extendido todo el mes. Y me gustaría que te presentes, saber tus orígenes, de dónde tú vienes y qué es lo que tú has estado haciendo aquí en Estados Unidos. Sí, muchísimas gracias por la invitación y espero yo poder ser una buena representante para todas las mujeres que nos escuchan en este podcast. Bueno, sí, yo inmigré a Estados Unidos justo después de graduarme de la escuela, de high school de El Salvador. Yo soy salvadoreña y tengo ya 20 años de estar viviendo aquí en Estados Unidos. Fui a la Universidad de Nueva Orleans y después estudié finanzas. Y algo que sabía que no quería era terminar en Nueva York siendo banquera. Entonces, me salió la oportunidad de trabajar en el Departamento de Finanzas de una firma de abogados. Y allí empecé mi carrera y ahí la terminé. Estuve con ellos casi 15 años y fue una buenísima experiencia. Pero como a varias mujeres, a mí la maternidad me cambió bastante. Y eso fue algo que me inspiró. Yo también lanzar un podcast que se llama Hola Maternidad. Y más que todo fue por la pandemia. En la pandemia pude conectar con bastantes, con otras mujeres de la comunidad y escuchar sus experiencias. Hablábamos mucho de la maternidad, cómo nos había ido en el embarazo, cómo nos había ido en el posparto, qué nos preocupaba. Y una de ellas me dijo, si tenés todas estas mamás, ¿por qué no haces algo? Y yo dije, bueno, tal vez voy a hacer un libro. Y me dice, modernízate, me dice, hace un podcast. Y me quedé como, uy, pero yo nunca he hecho eso. ¿Qué tan fácil será? Y la verdad que no se puede decir que es súper fácil, pero sí es algo que he podido dominar. Y este camino ha sido maravilloso porque he conocido a un montón de mamás, de personas que hacen del camino de la maternidad de la mujer un poco mejor y más liviano. Y también que nos validan todos los sentimientos que atravesamos. Así que ha sido una jornada buenísima. Realmente interesante, Gaby, lo que nos has contado. Me gustaría que hablemos un poco más de tu podcast porque esto realmente es un tema muy novedoso. ¿Verdad? Que a pesar de que la maternidad prácticamente viene desde el principio de nuestra existencia como seres humanos, es un tema que no muchos manejamos y que obviamente es muy propio de la mujer, ¿no? Es un tema que viene intrínsecamente ligado a su naturaleza de ser mujer y del cual pues todos venimos de ahí, ¿no? Y es realmente un privilegio tenerte y poder escuchar lo que tú estás haciendo con este podcast. ¿Dónde podemos encontrar Hola Maternidad? Sí, bueno, el podcast está publicado en tres plataformas. Lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Yo lo grabo a través de la plataforma de Anchor. Entonces, si ustedes tienen una cuenta con Anchor, también lo pueden escuchar ahí. Y también le pongo un link en mis redes sociales. Lo pueden encontrar en Instagram o la maternidad del podcast. Y, bueno, con lo que me estabas diciendo, Isidro, la verdad que ha sido para mí, ¿cómo se puede decir? Una curva de aprendizaje con esto de la maternidad. Tú dices que sí, que es muy único de la mujer, pero ahorita en tiempos modernos nos damos cuenta de que no solo ahora es de la mujer. Hay bastantes mujeres que están transiciones para hombres y entonces lo que se le llama la maternidad ahora en inglés está cambiando bastante de maternity a parenthood y tratar de ser más diversos e inclusivos. Lo digo porque es un área que se está volviendo muy popular y solo porque el podcast se llama Hola Maternidad no quiere decir que no quiero incluir a otras personas que también pueden estar pasando por esto en diferentes aspectos. Pero sí, como se conoce, la maternidad es algo muy de la mujer, aunque en mi mente debería de ser más paternidad porque se necesitan dos, ¿verdad? El bebé necesita una mamá, también necesita un papá. Y lo que muchos entendemos de la maternidad lo entendemos como el embarazo. Los nueve meses de embarazo y después inmediatamente viene el parto y después no sabemos nada. ¿Qué sigue después de eso? Cuando una mamá primeriza pasa por el embarazo es mucha alegría también para el padre. O sea, uno empieza a pensar, ay, ¿qué va a ser niño o niña? Y son las ilusiones y que el baby shower y hace un montón de planes y cómo me voy a preparar para el parto. Pero de ahí, eso solo es una parte. Yo creo que el posparto es algo que dura más de la cuarentena, 40 días de recuperación para la madre. Dura más de tres meses, dura más de seis meses, dura más de un año. Yo siento que una mujer pasa su posparto por un montón de años y esa es una parte que siento que no ha sido muy apoyada. Y que ahora, por nuestro sistema, por la sociedad y la cultura, que somos ahora mujeres profesionales independientes, de que no solo tenemos nuestra carrera y hemos luchado por tener nuestra carrera y tener los mismos derechos que el hombre, nosotros también tenemos la capacidad de dar vida y tratar de nivelar y encontrar el balance entre tu carrera profesional, tu vida social y ahora que un bebé es dependiente de ti 24 horas al día, 7 días a la semana por probablemente el resto de tu vida, es algo duro. Sí, y bueno, yo creo que gracias por la explicación que nos das, sin duda alguna tenemos que aprender muchas cosas que tradicionalmente están cambiando. Sin embargo, siempre mantenemos algunos roles, socialmente hablando, que nos ligan a nuestra historia de seres humanos. Sí, pero me interesa mucho lo que tú acabas de decir. Me gustaría que nos nombraras algunos problemas que después de un parto las mujeres tienen y sufren ese problema, donde no hay ayuda de nadie, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera de la propia familia. ¿Qué problemas enfrentan? Y me imagino que son los temas que tú estás abordando en tu podcast. Sí, claro. Por ejemplo, para mí, algo que me motivó a hacer esto es como mujer viviendo en el extranjero, fuera de mi país, fuera de El Salvador, abordar la maternidad en un país como Estados Unidos, donde uno puede tener todos los recursos, pero yo no tuve los recursos en mi idioma, en mi cultura. Entonces, para mí eso fue algo que se me complicó, porque aunque entendía inglés, tenía seguro, tenía un montón de beneficios, no encontré exactamente la ayuda y el acompañamiento adecuado que requería en ese instante. Y yo creo que eso nos pasa mucho a las mujeres inmigrantes, no importa en qué país estemos, encontrar esa tribu que nos va a ayudar, además de tu mamá, de la abuela, de tu esposo, obviamente, o de tu pareja. Pero ellos no son especializados en la maternidad. Ellos también están aprendiendo. Sobre todo si sos mamá primeriza, tú estás descubriendo tu rol como madre, tu pareja como padre, tu mamá como abuela, tu papá como abuelo, tu hermana como tía, todo el mundo se está descubriendo. Pero entonces, ¿quién es el especializado para decirte, cuando nace tu bebé, lo primero que tienes que hacer, si tú quieres iniciar la lactancia materna, es ponértelo al pecho de un solo? Tú piensas que tu ginecóloga te lo va a decir, o que la enfermera. Pero nos damos cuenta, como yo me di cuenta, a mí nadie me dijo eso. Y me quedé, ¿y a mí por qué nadie me dijo esto? Que no es normal dar lactancia materna, y después te das dando cuenta que hay todo un historial con eso. Pero como yo nunca me informé, porque no sabía que me tenía que informar, no sabía que me tenía que preparar, sabía que estaban todos estos recursos, pero la verdad que uno cuando está embarazado solo se prepara para el parto. Que uno quiere un parto natural lo más posible, y después te das cuenta que cuando las cosas vienen súper difíciles, es como deme la epidural, y cuando viene la epidural, vienen un montón de complicaciones, porque no estabas informada, ¿qué quiere decir ponerte una epidural? Entonces, que también tú pensás, eso me lo va a decir mi doctora, mi ginecóloga, y después te das cuenta que si tú no haces las preguntas exactas o adecuadas, ellas tampoco te van a informar porque piensan, si tú no lo dices y no dices nada, ellas dicen, entonces ella de seguro ya se informó o ya tomó la decisión. Entonces, de ahí viene mi, ¿cómo se puede decir?, mi inspiración o mi razón de formarme como dula postparto y como asesora de lactancia, porque estos son dos figuras que en mi opinión deben ser parte de la tribu de cada familia. Porque una de las complicaciones, no complicaciones, pero la demanda número uno del bebé cuando nace es, ¿cómo le vas a dar de comer? Ya sea lactancia materna o ya sea con sus edáneos, con fórmula, el niño tiene que comer. Y uno piensa que la lactancia viene, que es natural, porque es algo natural, es un proceso biológico, pero además de ser instintivo, no es intuitivo, requiere técnicas. Y no solo depende de la mamá, pero también depende del bebé y esas son cosas que no podemos controlar. Pero con la ayuda y el apoyo de una asesora de lactancia, te puede ir mejor. Y de ahí, todos los cambios que vamos atravesando a través del postparto, nosotros siempre nos preguntamos, ¿será normal que estoy sintiendo esto? ¿Por qué me siento de repente feliz, tengo una euforia de ver a mi bebé y de repente siento que estoy encerrada en el clóset llorando y no sé por qué? Y todos estos son sentimientos muy válidos, son sentimientos reales y son sentimientos que atravesamos porque durante el postparto estamos teniendo un imbalance de las hormonas, nos estamos recalibrando otra vez, estamos aprendiendo un nuevo rol y teniendo una doula postparto que nos haya ya sea dicho esto antes, que hayamos preparado durante el embarazo sabiendo que te diga, mira, puede ser que pases por esto y esto es normal. Si ya te sentís que estás cavando un hoyo, mejor llamar, llámame o algo así. Son todos estos recursos que tu pareja y tu mamá y tu tía no te pueden dar si alguien no ha pasado por eso. Es increíble que a pesar de los avances tecnológicos y científicos que hoy vivimos, estamos hablando de este tema como que estuviéramos todavía en el siglo XIX. Porque te escucho hablar y hay muchas cosas que yo me quedo en el aire como ¿qué está diciendo? En base a tu experiencia y tu formación, ¿dónde tú crees que deberíamos de empezar esta educación? Porque esta educación no solo es para la mujer, creo yo que también, como tú dices, los esposos de estas personas o las parejas de estas personas tienen que tener un rol activo. Porque esa es la familia, ¿no? La familia es para apoyarse, para sacar adelante un hijo que han concebido los dos. Entonces, tenemos desde la gestación hasta el nacimiento nueve meses, que yo no creo que sean suficientes para que la mujer en ese aspecto y la familia, digámoslo así, empecemos a educarnos. ¿Dónde tú crees que este espacio, este topic que tenemos ahorita, lo podemos insertar en nuestra vida social para que la educación empiece desde ahí? Qué bueno que me haces esa pregunta, Isidro, porque esto es algo que vimos en mi curso de la asesoría de lactancia. ¿Cuándo es que debemos informar, no solo a las mujeres, pero a nuestra cultura, sobre los beneficios de la lactancia materna? ¿Sobre cómo abordar el embarazo? ¿Cómo abordar el posparto? Y la verdad es que es de niñas. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú sos niña, ¿qué es lo que te van a regalar? Si te regalan, te regalan una muñeca. ¿Y qué te regalan con la muñeca? Un biberón. Entonces, tú desde chiquita estás pensando que darle un biberón a una niña, a tu muñeca, es lo más normal. Entonces, cuando tú llegas, que te cases y todo lo demás, lo primero que piensas es cómo necesito un biberón. No necesariamente, está la opción de la lactancia materna. Eso es algo que se tiene que normalizar y ver como lo más normal, si es lo que tú decides. Pero tú me entiendes, esos roles, también el rol de que solo a la niña se le dan los bebés, perdón, muñecas y a los niños no, son gender roles que la verdad uno como padre puede empezar a formar a sus niños en eso. Yo digo que desde lo más pequeño, poquito a poquito, a pensar sobre todos los cambios que no solo pasa en la mujer, pero también en el hombre y cómo, y al final, si ellos, si una pareja quisiera tener hijos, eso es también una discusión que se tiene que hacer antes, en mi opinión, antes de tomarla, o bueno, cuando están tomando la decisión de que quieren tener hijos, las parejas tienen que hablar. Porque para que nada venga de sorpresa después del parto, de cuando ya tienen el niño, y la mujer siente de que su pareja no la está apoyando lo suficiente. Por ejemplo, yo tuve esta conversación con mi esposo, en que, ok, si vamos a tener hijos, ¿cómo va a ser? ¿Tú me vas a ayudar? ¿En qué sentido me vas a ayudar? Y lo hablamos, hicimos un montón de escenarios, y al final era algo que yo le dije que yo no lo podía hacer solo, sola, y porque en mi mente siempre estaba como la maternidad, es algo que me va a caer a mí, a los hombros, porque yo soy la que llevo al bebé, yo soy la que estoy embarazada, yo soy la que voy a dar a luz, yo soy la que lo voy a amamantar, yo, 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 y él, ¿cómo me va a ayudar? ¿Cómo hago para que él me ayude? Él me va a estar buscando a mí para que yo le ayude, para que yo le diga a él, la guía. Entonces, son conversaciones que tenemos que tener como parejas también, cuando encontramos a la pareja, cuando nos casamos y decidamos que queremos tener hijos, es importantísimo hablar de la crianza, de la má paternidad, que va a ser una responsabilidad que va a ser de dos, no solo de uno. Y otra cosa, como Día Internacional de la Mujer, un montón de nosotras nos preparamos profesionalmente, ¿verdad? Tenemos nuestra carrera, vamos a la universidad, llegamos a hacer las aspiraciones, o perdón, no hacer, sino que logramos cumplir las aspiraciones y las metas que nos ponemos, y de repente nos llega la maternidad, y es como que tenemos que decidir si, o la tenemos que parar, o tenemos que decidir si vamos a seguir adelante o no. Es como, es una encrucijada que se nos vuelve la maternidad, y para muchas es difícil aceptar que no podemos tener todo. ¿Por qué no lo podemos tener todo? ¿Por qué no podemos ser profesionales, madres, esposas, amigas, todo al mismo tiempo? Porque no se puede. Sin duda alguna, entre más te escucho hablar, Gaby, me doy cuenta de que podríamos pasar horas y horas, hablando de este tema, no terminaríamos, porque hay muchos subtemas que vienen ahí, muchos problemas que la sociedad ahorita está enfrentando, y yo creo que es por la falta de planificación, precisamente. Y no estoy hablando de la planificación nada más en cuanto a las concepciones de niños, sino que a la planificación de la persona, ¿no? De ser ordenado, de saber llevar nuestros tiempos, porque aquí podemos hablar de embarazos no deseados, de familias que no están bien constituidas, y se meten a tener un hijo que no esperaban, eso viene a complicar todo, y sufrimos lo que la sociedad está sufriendo ahorita, un desorden, llamémoslo así. Pero yo te haría hoy la invitación, Gaby, a que probablemente en otro capítulo podamos agarrar otro de otros temas, y poderlos desarrollar, porque no cabe duda de que la preparación que tú has llevado se nota en la forma en que tú nos estás explicando todo lo que estás haciendo. Lamentablemente hoy el tiempo se nos ha terminado, pero yo te invito para que en otro programa podamos contar contigo, con tu experiencia, con tu conocimiento, y podamos seguir abordando estos temas. Me gustaría que te pudieras despedir de nuestra audiencia con un saludo, aprovechando, pues, como te digo, celebrando el Día Internacional de la Mujer y los retos que está enfrentando. Sí, claro, Isidro. Muchas gracias por el espacio. Y si algo le quisiera decir a la comunidad de Radio Carecen, es que la familia es algo muy importante, sobre todo en las comunidades latinas, la familia es todo. No quiero decir que es algo que la planificación tiene que estar ahí siempre. Si tú puedes planificar, muy bien, pero bastante de nosotros no somos así, somos espontáneos. Y lo que quiero decir es que siempre, siempre, siempre la familia tiene que estar unida. Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Alrededor de 2.000 mujeres marcharon el pasado domingo en San Salvador para exigir la legalización del aborto y una disminución de los feminicidios. El Salvador ha tenido una prohibición total del aborto desde 1998, incluso en casos de violación o si la salud de la mujer o el feto están en peligro, informa la agencia Francia 24. Bandas de contrabando mexicanas han acerrado nuevos segmentos del muro fronterizo en 3.272 ocasiones en los últimos tres años, según registros del mantenimiento no publicados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, obtenidos por el Washington Post. Los registros de mantenimiento muestran que los daños han sido más generalizados de lo que se sabía anteriormente, lo que apunta a las limitaciones de la estructura como un impedimento para los cruces ilegales. La abstención del Salvador de una votación de las Naciones Unidas que condena la invasión rusa de Ucrania es una pista sobre la postura del presidente Najib Bukele sobre el conflicto, pero también dice mucho sobre las tensiones del Salvador con Estados Unidos por las sanciones financieras y el Bitcoin. El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y la Unión Europea incluyeron en la lista negra al Banco Central de Rusia y el G7 dijo que sus sanciones podrían incluir criptomonedas, informa el Faro English. Altos funcionarios estadounidenses viajaron a Venezuela y se reunieron con representantes del gobierno de Nicolás Maduro el pasado sábado. Funcionarios estadounidenses y venezolanos discutieron la posibilidad de aliviar las sanciones petroleras contra Venezuela para avanzar un poco hacia un acuerdo concreto, informa Routers. Según Routers, la delegación estadounidense estuvo encabezada por el asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, y el embajador James Story, y que se reunieron en el Palacio de Miraflores con Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En las conversaciones, Washington buscó garantías de elecciones presidenciales libres y amplias reformas de la industria petrolera de Venezuela para facilitar la producción y las exportaciones de empresas extranjeras y a la condena pública del gobierno por la invasión de Ucrania. Como concesión, los funcionarios estadounidenses estaban dispuestos a considerar permitir temporalmente que Venezuela usara el sistema SWIFT, informa Routers. Maduro buscó un levantamiento total de las sanciones que prohíben las exportaciones de petróleo de Venezuela, la eliminación de las sanciones contra él y otros funcionarios venezolanos, y el retorno al control estatal de la filial estadounidense de PDVSA, Citco Petroleum. Y para finalizar este programa terminamos con la siguiente frase. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Mi pueblo migrante, mi pueblo migrante. Générique Gracias por ver el video.